Viviste a evitar A vivir entre nosotros Sintiendo el dolor Es la humanidad Y llevarnos más alto Infinito Dios Tu vida rendiste para Mi culpa borrar Mi vergüenza quitar Y llevarnos más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos de gloria en gloria en gloria Gracias que cambió nuestro corazón Tu amigo yo soy A tu reino me has traído Esclavo fui yo Ahora tu hijo soy Y lo llevas más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos de gloria en gloria en gloria Gracias que cambió nuestro corazón Jesús Jesús queremos ver Tu rostro y majestad Por siempre cantaremos Santo, santo Tu amor va más allá Tu amor va más allá No alcanzo a comprender Por siempre cantaremos Por siempre cantaremos Digno, digno La tumba venció La muerte poder no tiene Jesucristo 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 triunfó Y el cielo abrió Y nos llevas más alto Y nos llevas más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos de gloria en gloria Vamos más alto Vamos más alto, más alto, más alto Desde que cayó nuestro corazón Vamos más alto, más alto Ya más seré igual Ya más seré igual Vamos de gloria en gloria en gloria Vamos de gloria en gloria Vamos de gloria en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos de gloria en gloria en gloria Gracias que cambió nuestro corazón Vamos en gloria, en gloria, en gloria Jamás seré igual, jamás seré igual Vamos más alto, más alto, más alto Gracias que cambió nuestro corazón 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 Gracias que cambió nuestro corazón